¡Soy Vanessa Olmos y esto es... ¡Extreme Experience! Nos encontramos en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena junto a Eduardo Espinosa que es el instructor de Esgrima, ¿verdad? Aquí de Málaga y nos va a enseñar un poquito los inicios de cómo iniciarse en este deporte En Roma no se hizo en una hora pero vamos a intentar hacer lo que podamos, ¿vale? A ver si podemos enseñar, aunque sea un poquito Muy bien, comentábamos antes por eso que hemos venido a esta experiencia aquí más que nada porque hay una idea de los espectadores, de la gente en general de que la Esgrima tiene un peligro más allá que en realidad tampoco lo hay, ¿no? Porque me decías que hoy en día es un deporte muy seguro, ¿no? Realmente no porque estamos hablando de un deporte que es olímpico y como un deporte olímpico que es no puede haber ni siquiera un mínimo riesgo para los deportistas entonces digamos que nuestro equipo tiene que ser muy seguro de hecho, en lo que mi experiencia recuerda yo jamás he visto un accidente en Esgrima más allá de una torcedura de tobillo Bueno, de todas maneras sí que hay un componente un poco de adrenalina y demás al que no lo he probado todavía por el hecho de ver una espada, ¿no? Ahí que te apunta, ¿no? Una espada que no es espada ni es Esgrima, ¿no? Porque realmente depende tenemos tres armas que son distintas la que nosotros vamos a probar no es una espada propiamente dicha hay un arma que sí que es la espada pero nosotros vamos a probar el sable que digamos que es el arma un poco más vistosa, ¿no? la que venimos en los piratas del caribe Muy bien, muy bien Pues nada, nos ponemos en tus manos dinos a ver cómo podemos hacer Esgrima Hanging out behind the club on the weekend Hacking stupid getting drunk with my best friends I couldn't wait for the summer and the warm tour I don't remember, it's the first time I saw her in there I don't know, you need to get a answer I don't know what you got to ask I don't know She's getting kicked out of school Cause she's failing I'm kinda nervous cause I think all infants hate me She's the one, she'll always be there She took my hand and I made it, I swear Cause I fell in love with the girl It's a rock show She said what and I told her that I didn't know She's so cool and it's sticking through her wings Touché, Vanessa Touché, Vanessa Vaya, otra vez Ahora un buen apretón de manos Ante todo, deportividad Pero veamos a los expertos ¡Impresionante!